Música Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy os voy a enseñar como es el nuevo mapa de club ¿Aún lo habéis visto? Pues vamos a ver, la verdad es que es una maldita pasada, vale Aquí como veis, han puesto algo diferente Luego iremos a verlo, pero primero vamos a ir por Striptease, vale Vamos a ir por partes, como dijo Jack el destripador Vamos a entrar directamente por aquí Y os voy a ir contando, digamos, cuál es la parte nueva de cada cosa, vale Aquí está todo exactamente igual, vale Igual hay un poco más de iluminación, más claridad, todo más Uy, todo más limpio, por así decirlo, vale Mucho más despejado, pero en principio como siempre, vale Aquí sí que hay bastantes cambios ya Como veis esta pared es totalmente nueva Vale, un color totalmente diferente Estos neones son totalmente nuevos en esta zona Y aquí es donde viene totalmente lo nuevo Antes dábamos directamente para el bar Donde veíamos la barra del bar justo enfrente Pero ahora no, tenemos dos entradas Una hacia la izquierda, que da para unos baños V.C. Como vemos, bastante deteriorados Pues eso, bastante hechos, mierda, vale Porque es un bar de moteros, o eso era al menos antes Y parece ser que todos los moteros son guarros O eso dicen aquí En fin Vamos a ir primero por partes Aquí tenemos un baño a la izquierda, vale En el cual podemos escondernos solo en esta En este retrete de aquí Y aquí tenemos la parte del billar La que teníamos anteriormente, vale Nosotros rompíamos antes de esto Y veíamos esta barra Este billar, vale ¿Qué pasa? Que ahora han puesto un marco de puerta Podemos reforzarla Es decir, podemos ponerla tal y cual Ah, no, no podemos ponerla Ah, claro, estamos en ataque Soy un poco ahí como estoy Y aquí como veis Todo esto totalmente tapado Y esto se puede destruir Vale Aquí sería la zona de bombas La bomba estaría justo aquí metida Y como veis La verdad es que cambia bastante Simplemente con ponerle Este gran marco y todo esto tapeado La verdad es que mola mucho Además que ya hay una nueva entrada Por cierto, al final del vídeo Diré que este mapa Bueno, diré mi opinión Acerca de este mapa, vale De lo que le han hecho Y de lo que, bueno Está bastante igual, sinceramente Por aquí todo estaría totalmente igual Solo que, bueno Aquí le han puesto otro marco, vale Para aislar un poquito más esta zona La verdad es que era necesario Sinceramente No que todo era un gran pasillo Desde garaje Hasta prácticamente escaleras de puntos Escaleras de, bueno De escaleras principales Aquí está todo exactamente igual Aunque han puesto un jabalí y un oso Pero aquí todo el resto Iluminación O sea, todo exactamente igual El siguiente cambio Vais a flipar Aquí todo normal Esta parte sigue siendo normal La zona de chaquetas Aquí como veis Ya es diferente, vale Hay un poco Se ve diferente Igual es esta luz ahí tan tenue Pero el gran cambio es Bueno, uno de los grandes cambios Es este de aquí Han puesto una escalera Directamente hacia arriba, vale Que no sea una ladder Una escalera de mano La verdad es que Muy, muy buena Simplemente se echaba en falta Y arriba ¿Qué han hecho? Han tapado ciertas cosas Y han abierto otras muchas Por ejemplo Trampilla Han abierto Perdón Han abierto Han cerrado la dronera Perdón Y han puesto una ventana Vale La verdad es que Muy interesante Vamos a ir por partes Como veis Se ve bastante chula Esta escalera aquí Aquí podríamos incluso Escondernos, vale Ya que no nos podrían dar Muy interesante A la hora de asegurar zona Aquí defender en esta zona, vale Simplemente con tener esto cerrado Aquí estaríamos bastante Bien protegidos Podríamos incluso Pillar píxeles Hacia la puerta Nada mal Vamos en este caso Hacia arriba Ya que hay bastante Diferencia O no Mejor dicho Vamos primero para abajo Que es donde más diferencia hay Y es aquí En el almacén de garaje Vemos Vale Para que vosotros os hagáis la idea Antes cuando nosotros entramos Por esta ventana Solo iría a entrar Y aquí Ir por esta puerta, vale Porque esto era un cuarto Totalmente cerrado Ahora como veis Han ampliado mucho más esto Y han puesto una escalera Hacia azules La verdad es que Muy, muy buena Sinceramente muy buena Lo suyo de poner aquí Un escudo Para que tengan que saltarlo O alambres Para que puedas escucharlos Como veis Los pasillos son mucho Más grandes Mucho más amplios Vale Aquí caben varias personas En fila Antes cabían dos Y de milagros Era muy estrechito Aquí como veis Han puesto Unas pequeñas alcantarillas Que sinceramente eran Bueno Están bastante guays Quedan muy realistas Obviamente Si esto es una especie Como de sótano Para así decirlo Debería haber unas rejillas Por si llueve O cae agua o algo La verdad Visualmente la verdad Es que han mejorado Muchísimo Enormemente Sinceramente Venimos por aquí El pasillo este diré Que es un pelín más corto Aquí estaría la zona de azules Han mejorado todo el tema De iluminación Lo que han hecho aquí Es mejorar Tema de iluminación Y espacio Los han mejorado todos Aquí Como veis O sea Una gran diferencia Solo hay que verlo Es súper diferente A como era antes Mucho más limpio Más Solo hay que verlo Más No más realista No sé cuál es la palabra Pero más moderno Es la palabra Más limpio Como veis Aquí tenemos La puerta que teníamos Antes hacia túnel Pero esta vez La han puesto Más acorde Si antes Eso era un túnel En obras Obviamente Tienen que tener Una entrada En obras Y no lo que tenía Antes que era Prácticamente perfecto Ahora Es mucho más realista Sigue siendo igual El túnel Es exactamente Igual que antes No hay modificación Ninguna Aquí ni la han tocado Pero esto Si que lo han tocado Y bastante Vemos aquí Todo el marco De la puerta Hecho como si fuera Con ladrillos Con piedra De la pared Normal corriente Muy bonito Aquí como veis Lo he dicho La iluminación Es muy tenue Pero hace la habitación Mucho más Acogedora Digámoslo así Sigue estando En el mismo hueco Que siempre Aquí sigue siendo Igual Creo que incluso Habría un pelín más De espacio ¿Veis como que está Todo mucho más recogido? La verdad es que Mola bastante En cambio También lo vais a ver Aquí Que es exactamente Igual Pero como veis Es mucho más espacioso Si es que lo que han hecho En este mapa es Más espacios Más iluminación Y todo más acorde Con lo que es Generalmente Mola bastante Esto es una maldita Está muy guapo Aquí siempre Bueno aquí va a estar La bomba igual que siempre Podemos Como veis Voy a romper aquí ¿Vale? No se vería Esa nueva entrada No se vería desde aquí Al igual que esta ¿Vale? En plan Esta no podríamos verla ¿Vale? Porque estaría totalmente tapada Y aquí igual que siempre ¿Vale? Aquí no hay diferencia ninguna La zona de Bueno Debajo de chaquetas Como veis Está un pelín Yo la veo un pelín Más achicada Para así decirlo Antes aquí era mucho más Mucho más amplio Ahora no No sé si se puede seguir subiendo Sí Se puede seguir subiendo Igual que siempre Pero como veis El tema de la iluminación La he mejorado enormemente El tema de la pared En verde La verdad es que queda bastante guay Venga A tomarme saco Esto sigue siendo exactamente igual Igual han mejorado un poco el color y tal Pero bueno No hay mucha diferencia Y donde sí que hay Mucha mucha diferencia Que vais a decir Madre mía ¿Qué es lo que han hecho en este mapa? Que me encanta Aquí no es ¿Vale? Aquí vais a ver que está totalmente Todo igual Es aquí arriba Vais a flipar compañero Normalmente antes subíamos Y tenemos Igual que Bueno igual que ahora Una entrada a la izquierda Otra a la derecha Y otra aquí Vale Hasta aquí Todo igual que antes Vamos a entrar Vemos que es exactamente igual Pero como veis Hay una puerta ¿Vale? Una puerta ¿Hacia dónde es esa puerta? Ahora lo veremos Este lado derecho está exactamente igual Aquí no han cambiado absolutamente nada Igual un poco Gráficos y tal Pero a nivel de juego Nada ¿Qué es lo que hay aquí? Una pared ¿Hacia dónde está esta pared? Un poquito Va a dar para una zona En obras ¿Vale? Aquí Ahí estamos Como veis Esto es totalmente nuevo Esto se lo han sacado todo de la manga Y esta comunica directamente Con la bomba de punto ¿Vale? Con la zona de habitaciones Dormitorio Como quieras llamarlo Si no queréis ir por aquí Tenéis la zona Como veis está comunicado La zona de ¿Cómo llamarlo? Bueno La zona de habitaciones O gimnasio Con la zona de dinero Totalmente Bueno Rediseñada Para así decirlo Han trapado Ventana Por ejemplo Aquí han puesto esto nuevo ¿Vale? Para tema coberturas Aquí más de lo mismo Para pillar coberturas Más coberturas ¿Y qué más han hecho? Vale Aquí como veis está todo exactamente igual Pero Obviamente Si aquí hay una ventana Y aquí también ¿Podrán los defensores pasar de un lado a otro Sin que se las detecte? Sí Podrán Vamos a verlo un momentito Los defensores Actualmente pueden pasar De este lado A este Sin que se las detecte ¿Vale? O sea Este es un mapa Perfecto Para los roomers Un defensores Coge y sale de aquí Uno Y ya está En otro edificio ¿Vale? De aquí puede coger Rotar Puede bajar por las escaleras Puede bajar por aquí Como veis Bueno incluso Aquí tienes la ventana ¿Vale? Una ventana totalmente nueva La dronera la han tapado O sea Aquí ya no puedes hacer nada Con esa dronera Ahí la Bueno Ahí me mola bastante Ya que han tapado una dronera Y le han hecho Una apertura Me encanta Este nuevo look Como veis Han puesto una fachada Totalmente Nueva Acorde con la Que ya estaba anteriormente Y me encanta Sinceramente Lo que iba a decir Este es un mapa Hecho Para los roomers Porque pueden esconderse En mil sitios En la zona de obras Puedes hacer mil cosas En plan Puedes rotar Por donde quieras Que te están pillando por aquí Siendo caballera Te piras por aquí Que ves que van a venir por aquí Pues le puedes incluso Dar la vuelta ¿Vale? Digamos Cortarle la rotación Y pillarlo por la espalda Puedes hacer mil cosas Con este nuevo mapa Me encanta Como lo han hecho Y además que ha sido Un cambio bastante Inesperado Porque ha sido ¿Cuánto? Después de tres meses ¿Vale? Con el mapa de yates Se lo llevaron Y hasta que No pasaron seis meses Siete meses No nos lo trajeron Para así decirlo Y cuando lo trajeron Estaba totalmente igual En este caso En este caso Es un mapa totalmente Nuevo Pero bueno Vamos a ir dando por aquí Este vídeo Espero que les haya encantado Sinceramente Este vídeo Bueno vamos a dejar Que se nos acabe ¿Qué opináis vosotros Sobre el nuevo mapa? ¿Os gusta como lo han dejado? ¿Os gusta más antes? ¿Os gusta más ahora? Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué opináis Al respecto de ello? ¿Qué opináis acerca De todo esto? A mi la verdad Que me encanta Es un mapa totalmente Nuevo Mucho más competitivo Que antes Y estoy deseando Jugarlo Así que sinceramente Espero que les haya gustado Si ya se me ha gustado Suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Madre mía